Hola amigos a todos, estamos aquí en un vídeo de Apan Walfar, os voy a enseñar un truco que he visto Duelo por equipos, fuego a discreción, acribillenlo Sentinel Es como una puerta, este tío está ¿Dónde está esto? Entré aquí, no sabía dónde era el mapa, porque no hubo el juego Aquí en la casa, bueno en la habitación esta Os agacháis en la puerta derecha Os agacháis, pintáis Todavía el truco no está parcheado Porque lo he hecho Hoy es martes El martes lo he hecho No está parcheado ni nada Aquí dentro te pueden matar Aquí dentro te pueden matar Aquí dentro, si tú estás aquí, no te pueden matar Pero tú sí puedes matarlo A ello Bueno Pues este ha sido el truco Una puerta misteriosa en Horizon Está bien, no parcheado Bueno Aquí dejo el vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!